Bienvenidos, bueno pues aquí está el dibujo de la acuarela de hoy. Ahora vamos a ver la fotografía. Esta es la fotografía en la que vemos que es un día soleado, hay algún contraste, sobre todo unos edificios, profundidad, contrastes y bastante luz. Bien, voy a empezar, voy a empezar por el cielo. Voy a coger este cielo, este azul es un azul horizonte, que es el que tengo. Aquí al lado debe haber algo de azul cerulio, pero voy a coger un poco lo que tengo. Un poquitín de rojo. Una manja. Sigo con el cielo. Ahora, este es un poco de... Y voy a poner... Esto es cobalto. Y voy a poner cerulio, pero mezclo con un poco del horizonte. No me complico mucho porque me quede clarito ahí, y un poco más oscuro en la zona de arriba, me sirve. Me quede un punto. Bueno, pues esa primera parte la tengo. Ahora voy a continuar con los edificios. Y los edificios los voy a pintar, voy a intentar por lo menos pintarlos de una manera que no sean excesivamente visibles, sino intentando llevarlos un poco hacia atrás. No, no, no. Pero bueno sé. No. No, no... No. 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 No, no. 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 desde el fondo más azulones vamos a poner algún tono de de color esta parte más clara y luego pintaré por encima todos los árboles y ya incluso voy a poner alguna línea aquí de verde clarito aquí también vamos a pintar arboleda aquí un poco esta zona de la izquierda un poco más oscura puso azul violeta no he mojado el papel de entrada podría haberlo hecho él me está pidiendo un poco de agua tiene una escultura que no sé si se verá o no después pero me voy a poner bueno esta es una primera parte de verdes y ahora toda la parte de arriba de esta zona es de un verde más más claro lo que hago es que lo tiro estoy tirando amarillo prácticamente voy a tirar más porque luego tiraré un poquito más bueno luego aquí tiraré más y aquí voy más oscuro un verde viriliano con azul un poco más de azul el azul es un azul es un azul wind short incluso voy a ponerle un poco de violeta y de rojo para oscurecer nuestra parte de abajo más oscuro bueno todo eso luego seguiremos trabajando sobre eso y me queda una parte de este primer plano voy a limpiar un poquito la paleta porque tengo mucho verde aquí por eso soy muy anárquico la hora de mezclar no reservo ni una parte para cálidos otra para oscuros o sea no soy muy metódico hay gente que dice bueno pues en esta parte pongo los cálidos aquí los fríos o aquí mezclo esta parte de los colores de la paleta que con esa idea se colocaron así pero bueno es que siempre me falta me falta sitio voy a por la parte de abajo que es todo esto de aquí un color rojizo con siena natural y un poco de alizarina voy a dar de lado a lado eso es una primera parte sigo hasta abajo ahora voy a poner un poco de agua aquí un poco más de mezcla aquí llegando abajo va a quedar muy claro luego cuando seque llegando abajo pues un poco más de azul incluso si una tostada les da sensación de una sensación de de volumen aquí están los coches y bueno lo que tengo que hacer ahora es esperar un poquito y aquí bueno voy a secar voy a esperar voy a secar y luego bueno ya está seco y me voy a meter con toda esta parte de atrás esto es un color casi lila que no es lila con una pizca de neutro y voy a empezar con los tejados agüita es un color lavanda es un color detalle que voy a poder poner aquí como un pincel que es un es un 10 es un escoda perla que es un número 10 ahora ya haré algo agua el papel plano porque se vea mejor otra vez es que lo pongo para que se vea en la grabación pero el ideal sería que estuviese un poquitín una pizca menos una pizca menos inclinado bueno tengo esa parte de arriba voy a levantar a ver si consigo con este pincel que es más pequeño a ver si consigo levantar algo porque hay unos unas guardillas pues nada en vez de levantar lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquitín más oscuras a ver bueno ventanas ventanas esto tiene un poquitín de tono de color voy a intentar ponérselo lo que voy a hacer de color aquí y aquí ventanas 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 bueno pues eso así así se queda de momento y me voy para adelante aquí solo quiero recordar que tengo este coche que le quiero dejar muy rojo muy rojo muy rojo esto se te va a dar la luz Bueno, voy a continuar con este restos. Este pico de aquí Este de aquí Aquí me he pasado Bueno, se ve que Aquí un poquitín más oscuro Aunque luego la luz viene de acá, vale Voy a poner amarillo este coche Este de aquí ya más oscuro Y aquí lo mismo, aquí un poco de Y el otro azul Bueno, me quiero fijar aquí demasiado Me voy a meter con esto, para lo cual lo primero que voy a hacer es dejar los rojos pintados potentes Aquí y aquí Porque luego Pues voy a recortar Este no me hace falta, veo que no me hace falta que sea tan rojo Por fuera Vale Eso lo mato un poquitín La escultura Y ahora me voy a meter con los Oscuros, los verdes, estos oscuros Un poquito de agua Un poquito de agua Y me voy a ir metiendo por aquí arriba Y me voy a ir metiendo por aquí arriba Entonces, estos oscuros Unos dos Unos dos Oscuros Unos dos Unos dos Y dos Algunos dos Algunos dos Y me voy a ir metiendo por aquí arriba Sí Y en algunos dos Tomamos por aquí arriba que unas tienen más luz que otras lógicamente bueno, sigo uy, que verde más verde, pues nada aquí hago lo mismo eso aquí otro verde y un rojito aquí hay algún bueno esto a esperar tengo que secar otra vez voy a ver que sale bueno, pues voy a continuar vamos a ver aquí tengo mucho verde que no me gusta nada lo voy a quitar y esto también fuera voy a a meterme todos los coches con este, por ejemplo te aporte más oscura vamos a ver vamos a ver Bueno, aquí hay otro, y en el fondo habrá otro seguramente, y me voy a meter con esta parte de aquí. No está seco del todo. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Bueno, por aquí abajo. Esto lo que estoy poniendo más claro de momento, porque he puesto muy oscuro lo de atrás, y para distinguirlo, porque si no, no se va a ver. Tengo mucha cintura. Esto es lo que más me interesa, pero no puedo hacer nada porque no está seco del todo. Aquí hay un palito, aquí hay otro, otro por ahí. Aquí casi pierdo, casi que he perdido la escultura esa que había. El cochecito le haré. Este cochecito que hay aquí. Aquí hay un palito, aquí hay un palito. Aquí hay un palito. Está reconozido, aquí hay un palito. Y, aquí hay un palito. vamos acá bueno, sigo sigo, sigo, sigo por aquí esto decía que lo que iba a hacer era meter este aquí bueno aquí los palitroques estos el sueño y ahora qué pues ahora vuestros coches no me gustan nada de cómo están a ver si así está mejor le voy a poner unos ok esos coches de por aquí aquí están aquí me queda pues yo creo que algún punto rojo en alguna parte vamos a ver y un poquito de vamos a ver un poco aquí abajo de sombra un poco de alizarina azul siena alizarina más azul más azul más azul vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, pues así se queda. Yo creo que así, así está, sí. Bueno, pues hasta la próxima, como siempre. Un placer y hasta la siguiente ocasión. Voy a quitar el papelito este de aquí. Porque mejorará. Vamos a ver si sale. A ver si sale bien. Este está claro. Te parece que se duro. Y fuera. Ahora todo es más fácil. Todo es más fácil. Una vez que se ha quitado el primero. El segundo. El tercero. Que no era el tercero. Tercero era este de aquí. A ver si tuviera un método y siempre lo colocase en el mismo orden, pues lo descolocaría en el mismo orden y no había ningún problema. Sería todo más aburrido. Pero bueno. Bueno, pues ahí está la cuarela. Esa es. No sé si la repetiré en algún momento. Un más grande. Probablemente sí. Porque esto es un apunte muy chiquitito. Voy a levantar aquí un poco de... Entonces, con este pin como un pincel. Voy a levantar un poco de... De pintura. Para dar dirección. Este. Este. Yo creo que queda vistosa. Vale. Algún toque de blanco voy a dar. Bueno, pues voy a dar un poquitín de blanco antes de acabar. Antes de irme. Un poquitín de blanco en algún sitio. Y los coches sobre todo. Aquí he perdido algún blanco. Bueno, pues los pongo. Un poquitín de rojo. Esto. Naranja. Amarillo SD. Bueno, ahora ya sí que se ha acabado. Un poquitín de rojo. Un poquitín de rojo.